en amsterdam arrestaron el desarrollador del sistema o del servicio tornado cash y porque eso es importante y muy significante para ti sobre eso voy a hablar en este vídeo entonces quédate hasta el final porque yo estoy seguro te va a interesar mucho antes que nada hay que decir ok hay que explicar qué es tornado cash tornado cash es un servicio que está basado en el blog en deterioro en el cual tú puedes prácticamente mandar una cantidad de cualquier token deterioro un token rc20 y enviarlo a una dirección sin que nadie se da cuenta quién lo ha mandado para básicamente es como una licuadora lleva miles o millones de transacciones juntos los mezcla y luego los distribuye a las diferentes direcciones porque es interesante eso tú sabes que nosotros usamos las criptomonedas porque porque ya no queremos ser transparentes que el gobierno no nos controla que no nos dicen cuánto dinero cuánto dinero hemos ganado cuántos impuestos hemos pagado cuánto dinero hemos gastado dónde lo hemos gastado hay muchas ocasiones en el cual una persona que no tiene malas intenciones tampoco quiere que se sabe que ha pagado a quien en qué momento ejemplo vitalik buterin ha enviado dinero a los a las personas con una donación para la guerra en ucrania sí y si él manda eso obviamente de ahí se puede inmediatamente llegar a su billetera se puede saber en la dirección de su billetera y eso a veces no conviene porque pues le pueden enviar tóquenes le pueden hacer un ataque de el polvito das ya sabes he hablado aquí en este canal entonces hay muchas personas que no quieren simplemente que se sabe que ellos hicieron un pago por equis razón no tiene que ser criminales pero obviamente hay que decir que ese servicio fue usado por criminales por hackers de corea por ejemplo para lavar sus fondos y ya después poder venderlos en cualquier exchange si alguien lo podía bloquear ahora vamos a ver un momento la noticia y aquí tú ves dice el supuesto desarrollador de tornado que fue arrestado en amsterdam aquí están explicando si primero que es un crypto mixer es una licuadora de criptos y aquí dice vitality budín 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 yo mismo si he usado tornado que es para donar si tú esta causa esta causa entonces qué pasa vamos a decir que tú eres una persona muy pública como vitalic budín y él está donando dinero por ejemplo a los rusos sí porque sabe que el pueblo ruso también está sufriendo sí o también a los ucranianos sí entonces si él lo dona a los ucranianos los rusos se pueden molestar con él él es de la familia rusa sí 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 él lo dona a los rusos los ucranianos también se pueden molestar con él entonces no conviene de que una persona pública permite que se sabe que ha donado a quien en qué momento si es una posible causa entonces hay que decir que no solamente existen usos malos para este servicio también usos reales ahora la pregunta es que de qué manera se va a defender la persona si tornado cash el developer dice el desarrollador bueno yo solamente abrí un código abierto yo puse un código abierto en github por cierto la cuenta en github lo perdió hace dos días lo cerraron tampoco me gusta pero bueno y dice no cualquier persona puede usarlo a el fin que quiere yo no estoy responsable yo no soy responsable por eso yo simplemente hice un código y el un código actualmente se se considera como la libertad de expresión si si tú tienes libertad de expresión también si tú escribes un código es como libertad de expresión sin embargo también tiene sus límites por ejemplo libertad de expresión no es válido cuando yo vengo y yo estoy difamando una persona si hoy si estoy ofendiendo insultando una persona también la la libertad de expresión tiene sus límites y así el código también tiene que tener sus límites están diciendo de hecho en los eeuu ya estaban prohibiendo prohibiendo ese servicio lo declararon ilegal y prohibieron a todas las instituciones y creo que a todos los ciudadanos de interactuar con este servicio ahora porque es importante eso para ti pues te lo voy a explicar tú a lo mejor me ves de américa latina o de españa tengo últimamente mucha gente en españa y también en este momento cuando tú me ves por primera vez suscríbete al canal activa la campana porque creo que te has dado cuenta aquí recibes pura información de valor activa la campana porque entonces recibes tú un mensaje cada vez que yo subo un vídeo ahora sabemos que no queremos que los gobiernos nos controlan nos limitan nos reclaman por todo lo que ganamos y gastamos sí y por eso queremos usar las criptomonedas sin embargo sin embargo hay que decir que las criptomonedas realmente son más transparentes más transparentes que los bancos sí porque si yo tengo una cuenta en un banco y un gobierno hacienda en españa viene a intervenirme tienen que traer una orden de el juez y tienen que decir oye esta persona supuestamente hizo eso el juez valora o no quién sabe y tienen acceso sin embargo en las criptomonedas yo tú cualquier persona puede intervenir las las billeteras sí y eso también es un punto muy con hay que tomarlo en consideración si entonces qué pasa ese tipo de licuadoras script o mixer son buenos a mi punto de vista porque nos permiten hacer transacciones sin que nadie sepa cuánto tenemos en si yo hago una transacción en mi billetera la gente saben inmediatamente cuánto tengo mi billetera que he enviado a dónde enviado en qué momento había enviado porque tú puedes ver todo en el explorador de bloques entonces estos criptomixers si son importantes yo estoy en favor del de que los haya sin embargo no estoy en favor obviamente de que se usan para blanquear capital para perder los rastros de un hackeo entonces eso es una espada de los filos si entonces ya entiendes que el desarrollador de tornado cash fue arrestado su esposa lo confirmó lo quieren acusar yo voy a estar muy pendiente aquí te voy a seguir informando pero quiero saber más que nada tu opinión que tú piensas tú piensas que es un buen paso que hicieron crees que fue necesario para tal vez en este juicio determinar no un desarrollador no puede ser acusado cuando está creando un código abierto y ya luego se usa para otros fines o tú dices no hay mucho 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 mal uso a mí también me robaron fondos y los lavaron con criptomixers si contornado cash y yo estuviera feliz si yo podría seguir el rastro rastro es un tema muy polémico entonces necesito por favor tuvo tu opinión ponme tu opinión dime estás a favor de que acaban con ese tipo de criptomixers que hacen ya no rastrear las operaciones o dices tú no es importante porque si no todo el mundo nos puede controlar suscríbete al canal por favor si no estás suscrito dame un like comparte este vídeo porque yo creo que es un tema que toda la que tu comunidad debe de estar consciente y debe de saber y debe de dar su opinión y aquí obviamente voy a seguir haciendo este tipo de contenido si te interesa este contenido también podemos comentar el vídeo si ron y quiero escuchar más de estas noticias o diles no 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 mejor mándame señales de trading eso es mejor de todas formas lo voy a hacer pero hoy en la noche tengo un en vivo no te olvidas no te pierdas este en vivo por favor bueno en la noche en dubai voy a publicar aquí también en mi grupo en telegram si no estás en mi grupo en telegram aquí abajo entra en el grupo de telegram ahí te voy a mandar el enlace y exactamente el horario va a ser hoy en la tarde noche más o menos y bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta luego espero que te gustó chau chau